El gobierno de la provincia del Chubut realizó hoy por la mañana una conferencia de prensa vinculada a la situación del jantavirus en la comarca andina. Estuvo encabezada la misma por el ministro de Salud, Adrián Pizzi. También lo hicieron sus pares de turismo y de cultura. Se ha tomado la determinación de postergar las fiestas populares hasta mediados del mes de febrero. También dijeron que se confirmaron ya 23 casos en toda la zona cordillerana. Actualizar el escenario, que es un escenario que viene cambiando momento a momento y en función de eso algunas definiciones que se vienen tomando con el gobernador y con miembros del gabinete de este gobierno. Hoy, como ustedes ya algunos deben saber, se suman algunos casos más a los reportes que venimos dando, totalizando 23 casos confirmados. El roedor infectado elimina el virus a través de las deyecciones de la orina y de las secreciones del propio animal, que en el medio ambiente se aerosolizan y eso es lo que el individuo aspira o respira y a partir de ahí comienza la infección. Eso es históricamente, en más del 80% de la casuística relevada en la región, la principal vía de transmisión. Luego existen otras vías de transmisión mucho menos frecuentes, que son el contacto directo a través de la mano o mordeduras de roedores infectados y la transmisión interhumana, que por supuesto está descripta, es la menos frecuente. También se ha decidido postergar todas las fiestas populares hasta mediados de febrero en función de, no solamente por una cuestión infectológica, por riesgo de contagio, sino en función del respeto de lo que también viene viviendo la comunidad de la cordillera, todos los referentes y, digamos, entendiendo que la situación amerita esto y que es una comunidad que no está dispuesta a festejar, sino que tiene otro sentir.